Resolución Suprema número 059-2019-PCM. Señora Paola Bustamante Suárez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Perú primero.